¡Suscríbete al canal! Bueno, básicamente es eso, dibujarse como líder de gimnasio Pokémon y yo elegí a los Pokémon de tipo siniestro. Es la primera vez que me dibujo a estilo anime, así que también fue un reto para eso y me gustó mucho el resultado final. He de decir que el pelo me costó un poco porque no estoy acostumbrado, como bien os digo, a dibujarme a mí estilo anime, pero creo que al final me convenció bastante. Para la ropa hice un estilo algo rockero, digamos, motero o algo así, porque básicamente es como voy en la realidad. O sea, pantalones anchos, cabiseta de manga corta y un chaleco. Y bueno, básicamente voy así en la realidad y como siempre se los tiene, por tenebrosos a todos los que escuchamos rock y tal, decidí hacer este estilo. Bueno, básicamente decidí darle colores oscuros para que vieran aspecto de siniestro y hacer un logo de Pikachu como si fuera el de Nirvana, que me gustó mucho el resultado final. Y bueno, básicamente no era muy complicado hacer la ropa, es verdad que me comí el coco de a ver cómo hacía, pero no fue nada difícil. El primer Pokémon que elegí hacer fue Absol, Absol es uno de mis personajes favoritos o más bien de Pokémon. Y bueno, básicamente quise hacer como dijo Happy's Café, que tenía toda la razón del mundo. En que, claro, si los animales de verdad tienen alguna variación, porque los Pokémon no. Así que yo lo que decidí es cambiarle el color de ojos a mi Absol, porque la verdad es que a mí ni siquiera me gustaba mucho cuando tenía los ojos esos rojos. Pero este, bueno, me convenció más ponérselos así en un tono morado y me molaba bastante el resultado final. También cambié el color de la gema, que básicamente la hice de color rojo y le fui dando sombras desde fuera hacia adentro para que diera un aspecto más de, pues eso, de brillo, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho el resultado final. Bueno, el siguiente Pokémon es un Weevil, creo que se pronuncia así. Espero que se pronuncie así. Básicamente la evolución de Snissel. Ala, automa por sacudirme con pico. Este era muy fácil de hacer, la verdad. Es un cuerpo bastante cilíndrico y la cabeza muy redonda. Y simplemente la barbilla redondearla un poco y ya está. El color decidí hacerlo un pelín más azulado que el original. Y el color rojo lo decidí hacer más en plan como una especie de magenta. No es magenta. Bueno, es un color más rojizo, pero no en plan rojo intenso. Vamos a dejarlo ahí porque no me sé explicar bien. Pero bueno, no pasa nada. Se me entiende. Y bueno, también decidí, como en el Absol que le cambié la joya y los ojos, al Weevil decidí cambiarle la joya de la frente. Y me gustó mucho ese color de trusto que le di. Así que, bueno, este la verdad es que no tenía muchas complicaciones, como bien estáis viendo. Para las sombras simplemente, bueno, capas de multiplicar y ya está. Y luego hacer un difuminado con desenfocar o con la herramienta que más os guste. Para el siguiente Pokémon elegí a Sarpido. Sarpido es uno de mis personajes favoritos de toda la saga de Pokémon. Y bueno, es muy fácil el boceto, la verdad no tardé nada, a lo mejor 5 minutos o incluso menos. Y decidí hacerle un color más azul que el que tenía en el arte original. Porque, no sé, me parecía que quedaba mejor que no un azul tirando a oscuro. Porque luego iba a utilizarlo más o menos en las sombras. Así que creo que fue la elección correcta. También le cambié el color de la pupila, ya que no me gustaba demasiado en blanco y se la hice más en un amarillo pollo y ya está. El sombreado, pues bueno, como estáis viendo es simplemente desenfocar y darle más capas de multiplicar y brillos y tal. Nada difícil. El divertido viene ahora, que es Haudum. Al Haudum directamente ni lo miré, porque fue un Pokémon que me gustó mucho de pequeño y lo tenía muy en la memoria. Es cierto que al final le cambié unas cuantas cosas, pues hay que decirlo, y parecía que estaba chalado. Yo vi la cara de este Pokémon y digo, me ha salido totalmente lodo. Pero bueno, no pasa nada. Se la coge igual con el mismo cariño que a los demás. He de decir que fue uno más divertido de hacer, no lo voy a negar. Y los cuernos los cambiaría luego más tarde, porque no me pegaban demasiado cuando los hice la primera vez. Pero es cierto que el resto me gustó mucho, como me había quedado, así que no hice grandes modificaciones. Bueno, simplemente cambié un poco lo de la espalda, porque luego vi que era gris y ya está. Y bueno, las garras, pues nada complicadas. Son como triángulos y ya está. Los redondeas un poco y nada más. No tiene nada más. Bueno, para el siguiente Pokémon no es un Pokémon que utilice demasiado dentro de los juegos, pero sí que me hacía gracia. Y decidí incluirlo. Este es Zorua. Zorua, pues bueno, como bien os digo, no tiene mucha complicación. Pero sí que decidí cambiarlo, ya que me parecía una bola con un pelo. La primera vez que lo vi es que era como un cuerpo enano y una mega cabeza. Y yo decidí hacer lo contrario. Alargar un poco el cuerpo y dejar la cabeza en proporciones normales. Porque me gustaba mucho como quedaba así. Y ya está. Y bueno, básicamente no cambié mucho de los colores, la verdad. Este yo creo que es el que más he dejado a como estaba su diseño original. Tal vez el color rojo es lo que haya cambiado. Porque en el color original es más tirando a granate. Pero a mí me gustaba un rojo más intenso para los colores. Porque, no sé, me parecía un poco seco el que fuera todo en plan colores oscuros. Así que bueno. Pero yo creo que al final el resultado mereció la pena. El sombreado, pues como podéis ver, es simplemente capaz de multiplicar, como bien os digo. Y ya está. Aquí tuve un gran problema. Y es con Umbreon. Umbreon es sin lugar a dudas mi Pokémon favorito. Pero se me olvidó poner a grabar cuando hice la forma de cabeza. Soy así de patoso. Hice la forma de cabeza y se me olvidó. Básicamente Umbreon yo pensaba que era más difícil de dibujar. Y al contrario, yo creo que ha sido el más fácil. Porque es simplemente una bola en la cabeza, aplanada un poco por arriba. Y el cuerpo, pues bueno, es simplemente eso. Como dos arcos que se unen abajo del todo y ya está. Y prácticamente incluso las orejas son un arcos que se unen arriba. No era muy difícil. Porque además la cola y las orejas tienen la misma forma. Y yo decidí hacerlo estilo Shiny. Porque nunca he tenido un Shiny y ahora quiero tener un Shiny. Aunque es cierto que decidí cambiarle el color de los ojos a un color más anaranjado. Porque no me gustaba tan amarillo los ojos del Shiny. Así que lo dejé de este color. Compecé a montar, como bien veis, el dibujo final. Es decir, incluir todos los Pokémon en el mismo portafolio, se iba a decir. Pero bueno, sí se me entiende. Pero no me convencía demasiado porque lo veía un poco seco. Así que decidí añadirme unas cuantas Pokémon. Como no. Para darle un efecto más dinámico a todo el dibujo. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado final. Bueno, y también lo hice para poder darle los brillos. Que la verdad es que me gustó mucho el cómo quedaban dar los brillos. Que básicamente es... Lo que hice es elegir los colores más significativos de cada dibujo. Y darlos como un brillo. Y ya estaría. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un vídeo un poco difícil de editar. Pero creo que ha merecido la pena. Decidme en los comentarios si os gustaría ver vídeos más de este estilo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!